Yo, yo, check it out, yo, 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 check it out, yo, yo, check it out, yo, yo, check it out, yo, yo, yo Este tema lo dedico pa' mi hijo que no nació y me cago en la puta madre que no lo parió Murió con ella, al igual que su confianza, sé que es un vacío grande como el que quedó en su pasa Sos cualquiera te quería y estaría ahí con vos, pero es tu tercer aborto y no tenés perdón de Dios Mi voz es tu maldición, el micro mi bendición, mi familia y mis amigos hechos son mi salvación Si mirara para arriba buscaría mi inspiración, si mirara cuando escribo y largo con el corazón Sin embargo me hago cargo de este rap que ahora descargo, amargo trago largo del dolor que ahora te encargo Te saco los tacos, las tetas y las extensiones solo para poder ver como cambian las intenciones de Oscarpa López lo tuyo no garpa sino es en toples, mejor que te agache con carpe y sopes Espero que se decida y no por necesidad, resentida de la vida porque muy bien o le va No termina lo que empieza porque estás arpa de empu y terminarás seguro bailando en algún club Pero si vas a coger mejor que te pongas un tío Asesina se avecina pintada con purpurina, bailarina de ballet, intento de vedette Acabarás bailando otra vez en el cabaret, hasta que termines viejo y bailas menos de un vernet Puedo hacer lo que vos quieras pero nunca te cagué, tararía esta melodía y doría, melancolía Mientras que tolga la vía, varía más que la mía Yo sabía que algún día te cagarías en mí, este tema es el reflejo de como yo me sentí Pero nunca te mentí, veo en que te convertí, porque hablas como yo hablo y de eso no me arrepentí Tengo mucho que perder, ya no puedo defender, hago rap como autoayuda pa' poderme defender La cash es mi filosofía, no es una coreografía, ni una fotografía fría y desnuda no hay duda Es la cruda realidad, si no te pones en bolas no te da ni la mitad Primero van de amistad y a la vida siempre está Que cuando pases de moda no serás la novedad Y te cambian por una pendeja de menoredad Vos crees que sabes, no podés, no entendés Te vendés por interés y te manejan como a ti interés No es límite ni timidez, si no te medís Sos infeliz por eso no vivís como decís Porque te da la vergüenza hablar de cómo te sentís Sos basura, cara dura, decime cuánto te dura El amor te lo tiene cura, tu excusa fue tu figura Mataste una criatura, que producto del amor Te agradezco que te fueras, sé que me hiciste un favor Porque haberte conocido, ese fue mi gran error No coincido con lo vivido, divido el olvido Porque lo prohibido es un incensivo, sin sentido Me motivo más con lo creativo que lo lucrativo Me involucro cuando escribo con el racón prometido Para que esto te lo diga Si cagaste, sato, si no vi en la bañera con tu amiga No hay excusa, si te gusta vos sabrás Y ese miedo ciego es el que ya no te deja ver más Y las lágrimas se secan pero igual las derramás El deseo que perdiste es algo que nunca tendrás Te perdiste en el cielo como una estrella fugaz Me quiere o no me quiere, ya no sé lo que prefiere Pero si otro interfiere, el amor ahí se muere Por eso no me paso, ni un beso, ni un abrazo Porque el odio, el amor, todos saben que hay un paso No es un juego pero tu baile es un fuego Me dijiste, lo siento pero el amor de verano no existe Insiste y se despiste porque se crea la grandiva Todos saben que era fea cuando era una viva Que después desarrolló y que ahora se la creyó Y este tema te cayó de frente y te atropelló Pero este tema salió gracias a que cooperaras Me gustaban más tus tetas antes que te cooperaras Que esperabas vos de mi, porque nunca te entendí Acordate que no fui yo el que quería que fuera así Yo, me la alcohólica y alcohólica, la bailarina exótica Su corazón está hecho con ingeniería robótica Ahora está contenta pero cuanto durará Cara dura y culo se caerá y nadie te verá De erótica ni hipótica termina intoxicada Y dará que pensar si está enamorada Para nada, pararás mi furia como tu lujuria Me cabró como a tu exnovio, me cago en el matrimonio Sé que solo te interesa el patrimonio Escribo con el demonio que me dicta Ya de nada estás impicta Invítame y vomitaré, imítame y te acabaré Atacaré y cacaré a cacaré a cacaré a tararé a tu tarea Profesora desertora se enamora en una hora Y se va por ahí, y se va por ahí Y escribe con lujo de detalle Aunque más que uno quiera que me calle Respeto a tu familia, otro te envidia Porque ni da, si perdiste tu virginidad a los 13 años de edad Mi maldad se refleja con tu falta de lealtad Tu tropa está detrás de la faropa Mientras levanta la copa de champán Con intentos de cantantes que se la dan de chackear Con gama solar, volar y volar Colar y tomar por falta de inspiración Conspiración cuando rimo Vos estabas tan zafada que garchabas con tu primo A mi no me vengas con que esto te duela Vi llorando a mi mamá diciendo que ya será buena Se revela la verdad y te digo lo que siento Ahora entiendo por qué abordaste sin mi consentimiento ¡Me tiene corazón! ¡Me tiene corazón! Eres como todos los buitres Solo toman su parte y dejan lo que sobra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!